La Policía Intervino un laboratorio clandestino de marihuana Dentro de un departamento en San Miguel 9 con 49 de la mañana La Policía allanó un edificio multifamiliar En el distrito de San Miguel Donde se cultivaba plantones de marihuana La Policía halló en uno de los departamentos De este edificio en San Miguel Un laboratorio de procesamiento de marihuana Habiéndose decomisado Implementos, insumos Mediante los cuales Ellos procesan la marihuana En el departamento 501 Se encontraron bolsas repletas de marihuana Y también varios plantones Que todas las plantas que están ahí Son medicina Es medicina, es marihuana medicinal Esos jóvenes Son los que nos hacían la medicina Para nuestros pacientes No es posible que nos arrebaten La medicina de nuestros propios hijos Quiero que cada uno Se ponga en el lugar de nosotros como madres Y que nos entiendan por favor Porque nos prohíben algo Que a nuestros hijos les hace bien Estoy súper consciente Desde el primer momento en que lo consumí Sabía que esto era ilegal Y cómo no decirle sí a esta medicina Y cómo no desobedecer las leyes Si eso es lo que lo levantó a mi hijo O pueden ser con fines medicinales Lo cual las investigaciones lo va a decir Pero eso está prohibido Esto no es una casa No es un laboratorio que está acondicionado Vengo trabajando con el cannabis Desde el año 2017 Y en ese año En el 2017 sucedió un hecho muy particular El allanamiento A un departamento en San Miguel Donde se cultivaban Plantas medicinales de cannabis A pacientes con autismo Y con epilepsia El 17 de febrero del 2017 Estaba en Miraflores Cuando recibí una llamada Y me dice que la policía Está dentro del departamento Lo que halló la policía Eran siete plantas Eran 680 gramos De siete plantas de cannabis Que estaban en un sistema de hidroponía Después de esa llane Que el día siguiente El presidente dice Que hay que hacer una regulación Empezamos también con un activismo político Mucho más fuerte Empezamos a ir al Congreso A presentar documentaciones A los diferentes congresistas Y empezamos a avanzar Ya en un modo de activismo Pero ya más En un activismo político Enfocado en el uso medicinal Y en las posibilidades Que se veían En el aquí y en el ahora Eso para mí fue un cambio De paradigma radical Yo ingreso a esta lucha De los pacientes A partir de que se acercan Yo he promovido leyes A favor de los derechos De los pacientes Se acercan los pacientes organizados Que habían sido reprimidos Y me piden que los asesoren Y yo los asesoro Planteando esto Como un derecho fundamental El derecho a la libertad Que tienen las personas A decidir sus tratamientos Sus mejores terapias Y que estas terapias Estaban siendo excluidas Del sistema de salud Fue tal alboroto A nivel nacional Que decidieron pues Empezar a ver una ley Para hacer algunas concesiones Porque la ley era Para hacer algunas concesiones Con respecto al cannabis Ese fue el muy inicio En esa época Yo era viceministra de salud Entonces En esa época Yo era viceministra Y la doctora Patricia García Era ministra Decidimos que teníamos Que aportar con algo A esta ley En septiembre del año 2017 Después de haber sido propuestos Dos dictámenes De la Comisión de Salud Y de la Comisión de Defensa Pasa la ley 3681 Que es la ley Que regula El uso medicinal y terapéutico De cannabis Con muchas falencias Con muchas debilidades Pero Era un adelanto para la M En esta ley Hablaban de agricultura Hablaban del Ministerio del Interior Y del Ministerio de Salud Cada uno de ellos Independiente Conjuntamente Tendríamos que hacer Un reglamento Y ahí empieza El vía crucis De reglamento Del Ministerio de Salud Y de la Comisión de Salud Y de la Comisión de Salud El caso de Carla Es un caso bastante especial para mí Ya que a Carla la conozco De toda la vida Diría yo Porque hemos asistido Al mismo colegio Cuando recién me diagnosticaron Fui a otras dos clínicas Para tener Digamos la seguridad De que el diagnóstico Que me habían dado Era certero Del todo O tal vez Si es que había Alguna otra opción Primero fui A una clínica particular Donde un doctor Me confirmó Lo que ya me habían dicho Que si era cáncer De ovario En grado 3 Que estaba Avanzado Y que definitivamente Ya no iba No había vuelta atrás La opción Era definitivamente Empezar con una quimioterapia Y extirpar Todos los órganos Que estuviesen comprometidos El doctor me explicó De que a mí No me podían operar Desde un inicio Porque tenían que limpiar Por decir Todo lo que estaba Internamente Contaminado Por la enfermedad Ahora en mi caso Yo sí Tuve descanso médico Durante todo mi tratamiento Fuerte Porque yo soy Profesora de inicial Entonces mi oncólogo Me dijo Que era mejor Cuidarme en casa Porque yo tenía Las defensas muy bajas Y el trabajo Con niños pequeños Podía contraer Cualquier tipo De virus Bacteria Y podía Poner en riesgo Mi vida Lo bueno fue Que con el cannabis Pude poder alimentarme O sea Logré alimentarme bien Me despertaba Con apetito Con bastante menos náuseas Sí por ahí Tenía un poco De pesadez En la cabeza Me dolió Un poco la cabeza Pero bueno En comparación A no usarlo Y estar una semana Sin comer Definitivamente Fue otra cosa Algo que Fue lo más importante Y es Lo más importante En mi vida Es Dios Él Es todo En mi vida Hoy Y mis experiencias De Dios No son Desde que me enfermé Yo de cáncer Empezaron de mucho antes Era un llamado Interno Que Dios me había hecho Al compartir Este testimonio De vida De fe Me acuerdo que cuando estábamos En el proceso De buscar una cita Con el seguro Para poder Tratar a mi papá Ya pasaban los días Y nosotros Con la esperanza De estar Este Tratábamos de evitar Este Un tratamiento invasivo Porque obviamente Era el cerebro Y teníamos bastante Bastante miedo Entonces Este Visitamos Bueno Personalmente Visité Mínimo tres Neurocirujanos Y toda su Conclusión Era una Era Lo operamos Y si es posible Mañana mismo Porque El tema Es así Apremiante La angustia De pensar Porque uno Siempre escuchaba La quimio La radio Esos tratamientos Oncológicos Son bastante fuertes Entonces A mi primero Lo que se me ocurrió Es pensar Qué cosa Cómo le iba a afectar A mi papá Cómo lo podíamos ayudar Esta es la imagen Con la que Don Jorge Llega al consultorio Y como podemos Apreciar Se viene Evidenciando Una lesión Tumoral Por los bordes Irregulares Y que es Descrita Como una Lesión Expansiva En la región Occipital Derecha Que es sugestiva A un Glioblastoma Iniciamos El tratamiento Con canabinoides Con ratios similares De THC Y CBD Por vía Sublingual Para ir probando La tolerancia Al cabo De su primera Quimioterapia Don Jorge Refirió Náuseas Y decaimiento Por lo que Creímos Que podíamos Ir subiendo Los ratios De THC A lo que Él respondió De manera Sorprendente Que no me quedas No me quedas Ni una bala El tren se me pasó Ya no encuentro las palabras Ya no encuentro explicación En agosto, en el mes de agosto me diagnosticaron que sí tenía un tumor Y al ser en el cerebro había dos formas de tratarlo La primera era hacer una biopsia para ver que tenía Y si era maligno extirparlo rompiendo el cráneo Y la segunda era extirparlo de frente para solo tener que hacer una sola intervención Entonces me recomendó el doctor Trelles Que mejor en una sola instancia me extirparan ese tumor Después de extraerlo estuve aproximadamente tres meses en cama Porque me hicieron 34 puntos para poder cortar el cráneo Y tenía que seguir un tratamiento con el doctor Suazo En la parte oncológica Y a la vez inicié el tratamiento con el doctor Alzamora El doctor Suazo me prescribió que tuviese que realizar 27 sesiones de radioterapia Y aproximadamente tres meses de quimio El día de la consulta con Francisco Él todavía no me había manifestado de su diagnóstico Y mientras hacía la historia clínica Yo decía por qué este joven está acá en la consulta Porque lo veía sano Lo veía bastante vital Comencé a tomar el cannabis Inclusive antes de tener el tratamiento de radioterapia Cuando yo iba a la radioterapia Sí notaba a muchas personas bien decaídas Me sentía diferente a cómo ellos estaban Podría ser una percepción mía Pero lo reforcé preguntándole a mi hermano Que se llama Homero A Mariana A mi mamá que se llama Sandra Que me acompañaban a estos tratamientos Para decirles Oye, de verdad yo siento que estoy Al menos de mejor semblante De mejor ánimo Con una expresión más normal Que las personas que estaban recibiendo el tratamiento Sin cannabis Y sí, ellos me confirmaron eso Me confirmaron de que Yo no me veía desgastado Ni siquiera emocionalmente Con el tratamiento que iba siguiendo Durante la radioterapia Sí, el efecto paliativo es lo más demostrado hasta ahora Los cannabinoides en pacientes de cáncer Consejan hacer acciones como por ejemplo El nivel de alcanzación y los vómitos Indecidos por la terapia del cáncer Aumentar el apetito Y mejorar el metabolismo Hacia un perfil más de biosíntesis Digamos, en vez de Un gasto energético de nutrientes Y por tanto Los cannabinoides tienen un efecto Anticaquéxico Tiene un efecto inhibidor De lo que es el síndrome de desgaste El síndrome de catexia La pérdida de apetito y peso Un día Sentí que me dolía el cuello Y como normalmente Tengo problemas musculares Y de tendones Me iba a poner una compresa caliente Y mientras estaba calentándola Mi mamá viene y me dice Tienes un bulto en el cuello Y yo le digo No es nada Pero ella me dice Sí O sea, ¿te duele? Y yo le digo Sí, sí me duele Y al principio Como yo le insistí En que no era nada importante Lo ignoramos Pero después Por el dolor No podía dormir Y mi mamá me dijo Tengo que llevarte a la clínica Y una vez me llevaron Me hicieron algunos exámenes Y me dijeron Vuelvan mañana A primera hora Para que le sigan haciendo exámenes Porque no sabemos qué es Y luego regresamos a la clínica Y sí, resulta que era un linfoma de Hodgkin Y cuando nos dieron el diagnóstico Empezó el tratamiento de la quimio Si bien Miranda Ha tenido una respuesta Impresionantemente favorable Un sistema inmunológico fuerte Sí, los efectos secundarios En su caso Eran muy puntuales En dolores En todo el cuerpo En los cendones En las burcias Y era terrible ¿No? Verla así Para mí Como mamá Y además Había escuchado Que en general Mejoraban Los efectos secundarios Entonces A mi querida Francesca Abrillo Que ya sabía Que era una activista En eso Y conocedora Del tema Le consulté Lo consulté Y bueno De hecho Ella me contactó Con el doctor Max Alzamora Tuvimos una consulta Previa conversación Con Miranda Afinando Que era específicamente Lo que ella necesitaba Se le preparó una dosis Y la verdad Que fue fantástico Entonces Nada En Cannabis Cotas de Esperanza Hacemos muchas cosas Como la educación La incidencia política Pero yo creo Que uno de los fundamentales Es el acompañamiento A pacientes Que se sientan seguras Que están en un lugar cálido Que están siendo acogidas Que les vamos a orientar Sabiendo Con un testimonio De primera mano De primera persona No es algo que yo he oído Sino lo he vivido En carne propia Y ya tenemos Pues inscritas Más de 2.500 personas En Cannabis Gotas de Esperanza Y así Pensando como paciente Pensaba Ya ¿Qué cosas más faltan? Y una de las cosas Que identificamos Era un consultorio médico Entonces bueno Decidimos Junto con el doctor Alzamora Con Max Hacer Canahope Que es un consultorio médico Donde pueden venir pacientes Bueno En esas épocas Es de manera virtual Por seguridad Justamente Pues para no exponer A las personas Al virus Pero Me encantó El proyecto Porque Sentí de nuevo Lo que les decía Esperanza ¿No? Sí De hecho En una primera consulta Se dio Una dosis Considerando Observar Cómo su cuerpo Iba a reaccionar ¿No? Es como que fuimos De menos a más Creo que cada cuerpo Y cada mente Y cada ser También reacciona De manera distinta A un tratamiento Y a una experiencia Vida ¿No? Como esta Que no es nada Sencilla Entonces La idea era observar ¿No? Entonces Miranda Fue reaccionando favorablemente Y de ahí se fue afinando La dosis Específicamente En función De sus necesidades De sus síntomas Y de su evolución Cosa que me pareció Fantástico ¿No? Esa asesoría de parte De Can and Hope ¿No? Me ayudó a soportarlos Mucho más Y también Me subió el ánimo Bastante Me abrió el apetito Y me dio ganas De hacer cosas Que me gustaban hacer De nuevo Cuando había perdido Todas las ganas En los años 60 Las investigaciones Del equipo De Israel Del doctor Mechulan Empiezan a trabajar En qué partes Del cerebro Estas Surgen ¿No? O O producen Un efecto terapéutico Luego Se descubren Los receptores Que encajan Con estas Moleculas Y posteriormente Ya en el año 92 Se descubre Que nosotros Producimos Una molécula Que cumple Un rol Similar A lo que tiene La planta de cannabis ¿No? En la planta de cannabis Entonces hay Moleculas Que se le denomina Fitocannabinoides El más conocido El THC Y en el organismo De todos los mamíferos Cordados Incluso algunas otras especies Tenemos la Araquidonoide Etanolamida El diacilglicerol Y otras Y otras Moleculas Que son denominadas Endocannabinoides Entonces La razón Por la cual El cannabis Funciona Es que nosotros Producimos Unas moléculas Similares ¿Y a qué Nivel Funcionan Estas moléculas? A nivel De regulación En el sistema Nervioso Y en el sistema Inmune Cuando tú pruebas Una planta Como un agente Medicinal Tú no sabes En principio Cuál es la hipótesis Que estás testeando Si es que Es uno de los componentes O son dos O son tres O son cinco En mezcla Que están en sinergia Actuando O necesitas Cuántos de ellos Para tener ese efecto Entonces Ese tipo de análisis Sistemático De ir separando Segregando Las funciones De los componentes Y sus propiedades Médicas Medicinales Eso se hace En un laboratorio Entonces para eso Necesitas Por supuesto El lado químico Del químico Que va a separar Esos componentes Pero también El lado del biólogo El neurobiólogo Del experto en cáncer Que va a tomar Esos componentes Los va a traer A un laboratorio Como este Y los va a probar Por ejemplo En células En cultivo Que es lo primero Que se hace Para evaluar Si es que Por ejemplo Tienes un efecto Sobre la replicación De las células Sobre su migración O si es que es tóxico Por ejemplo En qué cantidades En qué concentraciones Y por otro lado Llevarlo a modelos animales Imagínate Lo empiezas a probar De una manera Muy sistemática Muy controlada En ratones O en peces Que es el caso De este laboratorio Y trabajamos con peces De cebra Justamente para estudiar Las bases De enfermedades cerebrales Entonces con ese grado De detalle De poder ver Las neuronas Poder ver Cómo son afectadas Por sustancias Imagínate Poder hacer eso Con los componentes De la cannabis El reglamento Tiene el ítem Correspondiente A todo lo que es salud A todo lo que es agricultura A todo lo que es interior Manda acceso A los ministerios Correspondientes Y regresa Ese reglamento Con observaciones Observaciones Que a veces no son compatibles Unas Con el ítem De salud O con el ítem Del interior O viceversa Con agricultura Entonces El problema Era juntar todo Y después Garantizar que la gente Que iba a utilizar Este cannabis Que ya sabía Cómo se utilizaba Que eran los pacientes O los familiares De pacientes Estuvieran de acuerdo O sea Juntar a la sociedad civil Con el Estado Que les está proporcionando Una ley Debería ser Lo más Cercana A las necesidades De la población Porque para eso Se hacen las políticas De salud Entonces La costa peruana Tiene ventajas Comparativas Increíbles Frente al resto De países Porque tienes Un mar muy frío Con agua muy fría Que no evapora Empuja los vientos Hacia la cordillera Saca la neblina De acá Y tienes Una radiación solar Increíble Que te permite Tener una actividad Fotosintética Muy grande Entonces tienes Una gran productividad Una gran calidad De frutos Y no tienes estaciones Entonces en toda La costa peruana Puedes producir Lo que quieras Cuando quieras Entonces es Un invernadero natural Que no tiene Pues No tiene comparación Con ningún otro país En el mundo Estamos acá En Sayang Sayang Está en el norte Chico De la costa peruana Y lo interesante Es que tiene Un frontis De cerros Iniciales Que le cortan La neblina Que viene De la costa Entonces es Como una especie De valle interandino A 750 metros De altura Y tiene Radiación solar Durísima Entonces las ventajas Comparativas Que hay frente A una producción Pues con aire acondicionado Con calefacción En la nieve Que se vive en Canadá O en el hemisferio norte Acá cerca del Ecuador Es mucho más productivo Entonces el Perú Puede sacar Ciclos de producción Mucho más cortos Mucho más productividad Por metro cuadrado Digamos así Al final ser Mucho más competitivo Que otros países En el mundo O sea Las semillas Más productivas Las plantas más productivas Son las plantas femeninas Porque la influencia femenina Después tiene que ser polinizada Pero cuando se poliniza Ya va a producir semilla Entonces toda la energía De la planta Va a producir semilla Ya no va a producir Los canabinoides Entonces lo que tú quieres Es tener plantas femeninas Entonces si tienes Una semilla sexual Tú no sabes Si es macho o hembra Y acá ahorita La regulación Te está obligando A traer semilla sexual No puedes traer clones Eso está prohibido Según la directiva Del Ministerio de Agricultura Lo cual es una locura Porque no he entendido De nuevo Es la desinformación Y es la ignorancia De no conocer el cultivo Pero lo ideal es En verdad Traer una semilla sexual Inicialmente Tendrá diferentes semillas Ver cuál se adapta mejor acá De toda esa variabilidad Cuál es la mejor Y esa que es la mejor Sacar los clones Clonarlo Para que sean copias idénticas Sembrar los clones Porque además Uno está haciendo una medicina Y quiere que todo sea igual siempre ¿No? Quiere esa consistencia Entonces es una Es ir a contramano Tratarle que haya variabilidad No quieres que haya variabilidad En este caso Quiere que sea constante ¿No? Y eso es lo que es Lo que se necesita Es hacer clones Acá en el Perú Que funcionan en el Perú Y para eso La regulación Tiene que cambiar La gente incluso Que trabaja en agricultura Y está empezando A hacer la manufactura Y quieren desarrollar Diferentes proyectos Canábicos Pues depende de nosotros De todos nosotros Como sociedad civil Hacer entender A nuestras autoridades Que esto tiene Este desarrollo Tiene un potencial Impresionante Lo hemos visto En algún momento En algunos seminarios Con números Son números impresionantes Sobre todo después Después de la pandemia Con tanta gente Que ha sido despedida Pues sería muy atractivo Pero independientemente De la parte económica Que es importante Yo creo que la parte De acceso A los medicamentos Es fundamental El acceso que tiene El acceso que tiene el paciente A la medicina En Colombia O sea Empezando por Por la ley Del autocultivo O sea En Colombia Tú tienes El derecho De tener 19 plantas En tu casa Por casa Tú puedes tener 19 plantas Aunque habite Una sola persona O 20 Puedes tener 19 plantas Para el uso Personal Eso ya es Un acceso A la medicina Directo En este momento El país Viene discutiendo Muchos temas Respecto al marco Regulatorio Del sector agrícola La ley de promoción agraria Está en discusión En este momento Y el país Claramente necesita Nuevas opciones De cultivos Nuevas Betas de producción En el área agrícola Y agroindustrial Y claramente creemos Que el cannabis Y sus derivados Son Un sector económico Que puede jugar Un rol muy importante Para el aspecto Agrícola Y agroindustrial En el país Hay puestos De trabajo Que podrían ser creados Divisas en exportación Nueva recaudación De impuestos Y en lugar De estar Experimentando Toda una serie De trabas Para que esto Pueda llegar A ser operativo Nosotros nos imaginamos Que el gobierno Iba a ver esto Como una oportunidad Para crear Más empleo Y más actividad económica En torno al agro Y en torno Al sector de la salud Que claramente Se necesita Mucho apoyo Y mucha inversión Lo entendemos Aún más Este año 2020 Con todo lo que ha sucedido Con la pandemia Del COVID Pero en el año 2019 Sucedió algo Que la verdad Creo que ha marcado Una pauta En este desarrollo De cannabis En el Perú Yo atendí a una paciente Que llegó con sus diagnósticos Del Ministerio de Salud En el cual Ella tenía diabetes Y por consecuencia De esta cronicidad Ya un dolor neuropático A lo cual hice Una receta especial Y después de Algunos meses Me llegó Una notificación Judicial En el que Se me denunciaba Contra La salud pública Por suministro De droga Por ejemplo Se hizo Una prescripción Por parte Del doctor Max Sanzamora Para prescribir El uso De cannabis Vaporizado La ley Lo permite Nuestro juicio Nuestro punto de vista Y esto coincide Con la primera Fiscalía provincial En lo penal De San Isidro Que archivó El caso De una denuncia Que fue presentada Contra el doctor Lo archivó De manera definitiva Porque interpretó Justamente Que eso estaba En el marco De la legalidad Esto ¿Por qué? Porque se fundamentó La prescripción Con toda la evidencia Científica Estaba claramente Demostrado Que esa era La forma Más correcta De prescribir Y por lo tanto No debería haber Ninguna persecución Y lo que tenemos Nosotros que tener En el país Es una interpretación Pro paciente Pro médico No podemos Nosotros imponer Actos médicos Que no corresponden Al ejercicio De la medicina Si no Sean los médicos En el marco De sus libertades Decidir Cuál es la mejor prescripción Básicamente Yo recuerdo De que Lo crítico De mi situación Era De que Eran los primeros días Y era difícil Para mí Incluso Digamos En lo que es alimentación Yo Básicamente Hasta tenía Amanecía Y tenía asco Hasta el agua No podía tener No podía ni tomar agua A mi hija Pobrecita Mi hija Ella me brindaba Un vaso de agua Y Y no No podía Después Yo sé que me daba Mis gotas Mi medicina Con el correr De los días Ya fui Recibiendo los alimentos Y Normalizando Mis funciones Y mi apetito Gradualmente También iba aumentando Hasta que resulté Pues Ya un trabón Ya pedía Doble ración Por ejemplo A mí me gusta mucho El pescado Doble ración De pescado Pedía Todo eso Y Ya con eso Se normalizó Para mí Que se normalizó Mis funciones Y 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 Su Alimentación De mi esposo Era exclusivamente En las mañanas A base de quinoa Este Pancitos integrales Nada de grasa Ya Mayormente Su Su almuerzo Era cosas verdes Y Bastante pescado Bastante pescado Era Pollito Así Este Sancochados Después Este Gallina de corral Huevo de corral Todo eso Era su alimentación Ensaladas Eso era Todo pues Lo que yo he podido Apoyarle a mi esposo ¿No? En su alimentación Bastante quinoa Quinoa Kiwicha Y hasta ahora Sigo dándole eso Yo siempre le decía A Lourdes A tu papá Le gustan los ejercicios Hablé con Coqui Me acuerdo Para desocupar El ambiente Del tercer piso Me acuerdo Que a la señora También le dije Señora Mire voy a comprar Vamos a comprar Unas cositas Para mantener Los ejercicios Y así fue Pues que empezamos Con la trotadora ¿Se acuerda? Que empezamos Experimentando Cómo funciona Cómo se activa Y yo recuerdo Pues que usted Ha hecho Incluso más tiempo En la trotadora Que yo Cuando hacíamos ejercicio Usted hacía 45 minutos De trotadora Incluso Incluso cuando yo Leí Las consultas Periódicas En el proceso De la quimio El doctor Ya preparaba Sus medicinas propias Para Anticonvulsiones Para que no Convulsiones Para que no tenga Náuseas Mi papá No doctor Así no El doctor Lo miraba ¿Está seguro? Sí, sí No necesito De momento Solo se han llevado a cabo Dos ensayos clínicos Controlados En pacientes Que han Utilizado Canabinoides Con fines Antitumorales En ambos casos Se trata de pacientes De tumores cerebrales Malignos De tipo Lirogastoma Y en concreto En la fase recurrente En la fase de recidiva Del tumor En la fase De más terminal Digamos Del tumor Un primer estudio Que se llevó a cabo Aquí en España Con nueve pacientes Y un segundo estudio Que se ha llevado a cabo En el Reino Unido Con 21 pacientes Estos estudios Nos indican Que efectivamente Tanto el THC Que se usó En el primer estudio Como una mezcla De THC y CBD Que se usó En el segundo estudio Parecen Ejercer Efectos Antitumorales Medidos Por ejemplo Por un menor Crecimiento Radiológico Del tumor O por una mayor Supervivencia De los pacientes Y así Durante el camino De las quimias Y las radios Hemos ido variando La dosis Don Jorge Recuperó Su actividad física Nunca estuvo Bajo de peso Y pues Todo el tratamiento Propuesto Por el oncólogo Lo llevó bien Al día de hoy Don Jorge Está libre De lesiones tumorales Le han propuesto Un control semestral Así que Muy contento Por la evolución Y cabe resaltar En este caso Algo bastante importante El apoyo familiar Don Jorge Vive con sus hijos Con su esposa Con su yerno Con su nieto Y todos ellos Aportaron A la mejoría Del patriarca De la casa Y él me propone Hacer un tratamiento Paralelo A mis quimioterapias Con Cannabis ¿No? Primero me da Este Un Cannabis Para Los días Que estoy en tratamiento Los días de quimioterapia Y los post Que eran los más fuertes Y ahí me da Una dosis Un poco más fuerte Y aparte Este Empezamos a trabajar Con lo que era Óvulos Para esto Que Eso fue en octubre Del 2019 Y Todavía no vendían Los óvulos Ya Hechos del cannabis Sino Este Me propuse una forma De armarlos Este Me volví un poco científica También Y empezamos a trabajar Con los óvulos Intravaginales De cannabis Y aparte También Tenía yo Un cannabis Tópico Que era para Ponérmelo en algunas Zonas del cuerpo Que me dolían Cuando Recibía la quimioterapia Después de la segunda Quimioterapia Me vuelven a hacer Mis análisis De marcadores tumorales Y bajaron Alucinantemente Cuando yo empecé Como les comenté Tenía más de 1290 Y después de la segunda Quimio Cuando me midieron En sangre Salió 110 Fue uno de los días Más felices De mi vida Dije Wow Está haciendo Efecto El tratamiento Y me acuerdo Que mi oncólogo Estaba bastante Impresionado Con cómo había mejorado Y me acuerdo Que se lo comenté Al doctor Alzamora Le mandé El screenshot Del análisis Que tenía En el app De la clínica Y me dijo Que increíble Como puede haber Bajado tanto En un mes Y bueno Obviamente Yo creo que también Fue por el tema Del tratamiento Que empecé a hacer Con el cannabis Con los óvulos Y con el aceite Más el tratamiento De quimioterapia Estando en Medellín En el Canada World Congress Se presentó El profesor Lumir Janus Conocido Por haber Descubierto Nuestro endocannabinoide Principal La nandamida Y su tema Se basaba En el uso De cannabinoides En problemas Ginecológicos Y él decía Que la vía vaginal Era la vía Que estaba dando Mayor efectividad En estos temas Yo le tomaba Fotos A las diapositivas Del profesor Lumir Y se las estaba Mandando a Carla Con un mensaje Que decía Amiga Creo que vamos Por buen camino A lo que ella Me respondió Parece que sí Porque mis marcadores Tumorales Están en el valor normal Y mi oncólogo Me ha propuesto Entrar a cirugía Estos estudios Preclínicos Estudios de laboratorio Nos dicen que en efecto El THC Y otros cannabinoides Que contiene la planta Como el CBD Así como algunos De sus derivados sintéticos Son capaces De producir Una serie de reacciones Antitumorales Que disminuyen El crecimiento De los tumores En animales De laboratorio Por ejemplo Los cannabinoides Son capaces De impedir La formación De vasos sanguíneos En el tumor Lo cual Lo cual a su vez Impide Que el tumor Crezca Porque no puede recibir Los nutrientes El oxígeno Etcétera Del organismo Hospedador Es el proceso Que se llama Anxiogénesis Y por tanto Los cannabinoides Tienen un efecto Antiangiogénico Los cannabinoides También tienen un efecto Inhibidor de la migración De las células tumorales A otros lugares Del tejido Y a otros lugares Del organismo Que normalmente Llamamos metástasis Tienen un efecto Antimetastásico Los cannabinoides Son también capaces De inhibir La replicación La multiplicación De las células tumorales Tienen un efecto Anticloriferativo Y los cannabinoides Por último Son también capaces De inhibir La muerte celular De las células Que componen el tumor Un proceso Que se llama apoptosis Un proceso De muerte celular programada Por tanto Tienen también un efecto Proapoptótico Igual Hay diferentes perspectivas He notado Entre doctores ¿No? Hay una perspectiva Un poco más conservadora De un grupo Que usualmente son Quienes tienen un poco Más de edad Que buscan Estudios Clínicos Para poder Confirmarlo Y hay una perspectiva Un poco más Alentadora Que con estudios Preliminares Que ya se están realizando No en todos Los tipos de cáncer Pero que ya Da una luz De cómo se va A ir desarrollando En el futuro ¿No? Y bueno Después de que terminó Todo el tratamiento Y fui para que Con los marcadores tumorales Definan si es que existía O no existía el tumor Me dieron el alta Fue un momento Bastante alegre Para mí Para mi familia Para las personas Que me quieren Toqué esta campana Que es una tradición Realizarlo Y continúo también Ahora tomando cannabis Tomo todas las noches Para poder descansar mejor Y por los efectos Antitumorales Que tiene el THC La conexión La conexión es obvia Si tú me traes Una planta medicinal Donde postulas Que tiene un efecto Sobre tal O cual proceso Biológico Y que sus componentes Además pueden O no tenerlo Entonces eso es Eso es golosina Para mí Tú me lo das Yo lo parto En pedacitos Y lo empiezo A analizar Lo introduzco Al sistema celular Se lo introducimos A los embriones Y vemos Cómo esas neuronas Reaccionan ¿Qué información Puedo sacar De todo esto? Por ejemplo Yo te puedo decir En un sistema en vivo Eso es bien valioso Porque a diferencia De células en cultivo Las células en cultivo Son referencia Porque te dicen Si una célula Crece más Se muere o no Si es que le da Tal sustancia Pero es una célula Aislada En una placa De cultivo Generalmente Son células tumorales Cancerosas Que no están No reflejan la realidad Están fuera de control Y por eso Se multiplican tanto Mientras que si haces El experimento En un ser vivo Como en un modelo animal Un ratón O un pez Un gusano Una mosca Tú vas a ver Cómo O cuál es el efecto En un organismo Que está regulándose De una manera fisiológica De una manera normal Después de De un año y medio Más o menos De iniciar las comunicaciones Por distintas vías Este Después de la tercera carta Que dirigimos directamente A la de Irandro Este Recibimos una respuesta Ya concreta De la Irandro Y nos pudo devolver Las cosas Que eran básicamente Los sistemas de hidroponía Unas lámparas Y sí Y partes De los sistemas De extracción La Academia Nacional De ciencia Ingeniería Y medicina Ya dio Como evidencia Concluyente Que cannabis Tiene efectos En pacientes Oncológicos Que vienen Realizando quimio Radio En sus náuseas En su falta De apetito También en dolor Crónico Y en espasticidad Por esclerosis múltiple En eso Ya no se debería Refutar Que cannabis Es una alternativa Que es efectiva Pero el tema antitumoral Todavía viene en desarrollo En España En la Universidad Complutense De Madrid Vienen haciéndolo A nivel preclínico Cada año Con mucha más Nueva información Pero Pues Yo me baso En la evidencia De mis pacientes Y mis pacientes Y sobre todo Los que se han presentado En este documental Ellos han evidenciado De manera total El efecto paliativo Y en algunos casos Queda Todavía Ahí pendiente El tema antitumoral Al final de cuentas Y esto es lo más importante O sea Tenemos que pensar En el paciente Es el paciente El que debe marcar Cómo se desarrollan Las leyes Es el paciente El que debe marcar Qué tipo de acceso Tiene que tener Y se le tiene que facilitar Cada cuerpo Cada experiencia Reacciona diferente Entonces Eso tiene que ser atendido Como cualquier O en cualquier otro caso De manera específica Y en función A las necesidades Del paciente Creo que esos espacios Son los que faltan A favor Se tiene una ley A favor Está reglamentada Y el gran pendiente Es vencer algunos prejuicios Y empezar a hacer un poco Y empezar a hacer un poco más De docencia Tenemos que buscar mecanismos Para que ese acceso Sea real Y el paciente Sea el mayor beneficiario Porque la planta Siempre nos ha unido La planta solamente Sirve para hermanar Solamente te da salud Mental Física Te da bienestar Para tus hermanos Para los animales Es salud Por donde lo veas Cultivar la misma planta Es una experiencia Terapéutica Hay muchos pacientes En Perú Fuera de otros países Que están esperando Por productos de este tipo Y la verdad Que esperamos Que para la fecha En que ustedes Estén viendo este documental Este fondo Este operativo Y llevando a los pacientes Productos derivados De cannabis De uso medicinal Era de justicia Era hora De que La ONU Entienda Las necesidades Que a veces No van por el lado De la seguridad Nacional O internacional Sino que van por el lado De la medicina Y creo que es una apertura Para que todos los países Empiecen ya A abrirse al cannabis De una u otra forma Pero que ya Ya es momento De hacer las cosas En conjunto Tiene que haber ya Estas divisiones Y podríamos lograr Que el reglamento Que tenemos Ya simplemente Sea más ágil Que podamos Llegar a tener Las tres vías de acceso Y ya Y con eso Poder por fin Tener Lo que pacientes Necesitamos Una calidad de vida Y un derecho A la vida digna Y acceder A nuestra medicina Y no solo para nosotros Sino también Para todas las personas Que nos rodean Porque cuando una Se enferma También se enferma La casa Si bien uno De los principales Obstáculos Para garantizar El acceso A la cannabis De uso medicinal Ha sido la educación Esta situación Está cambiando Actualmente Junto a la Asociación Peruana De medicina Cannabinoide Venimos ofreciendo Diversos espacios Educativos Como el ciclo De conferencias Internacionales Junto a la Universidad San Martín De Porres Y el laboratorio Peruano Camp Farm Estas conferencias Tienen como objetivo Capacitar a los futuros Profesionales De la salud Para que puedan Incluir a la cannabis Como la valiosa Herramienta Terapéutica Que es Cabe destacar Que los pacientes Que hemos visto En este documental Han sido beneficiados Con productos A base de cannabis Elaborados Por cultivadores Locales Que lamentablemente Se encuentran En la informalidad Ya que no han sido Incluidos En la legislación Vigente Por ello Queda pendiente Que el Estado Incluya las asociaciones De cultivo Y se respete El derecho A la salud Por otro lado Es necesario Que Perú Pueda contar Con productos Medicinales De cannabis Cultivados Y procesados En nuestro propio país Lo que garantizaría Precios justos Y medicina De calidad Somos pocos Pero estamos locos Vamos a cambiar Este mundo Poco a poco Somos austeros No somos embusteros Nos escapamos De la barra De los buitres viejos Sin complejo Ni vino añejo Son los mensajes antiguos Que traspasan El vellejo Como la brisa Como la brisa Que viene del mar Como el viento Que canta Sopla Como las huellas Que ven los cerros Como las aves Que observan al vuelo Como se mata La gente Por el suelo Como se mueve La gente Cuando tiene miedo Lo que traigo No es ni pinta Ni pana Lo que busco No es riqueza Ni fama Yo no quiero Llevarte a la cama Yo no quiero Que me presentes A tu hermana Y aquí les traigo Un par de acordes simples Quiero comunicar Yo no quiero lucirme Con la simpleza Se abre mucha puerta Con sencillez Y hacen cosas eternas Queremos que valga la pena Que nacan más niños En la tierra Y queremos que la esperanza Le llene a todo mi pueblo La mente y el alma Queremos que la cosa se destila Bajo criterios Que defiendan la vida Queremos que la selva Sobreviva a tanta codicia Que la tiene en la mira Que no se bote al mar Los que ensucian en la tierra Que no saquen las montañas En la hacienda Queremos que la sola Roja como quiera Que no se construya Mueyes donde sea Queremos andar sin rodeos Caminar descalzo Con el barro entre los dedos Queremos que no existan Prejuicios absurdos Queremos andar Todo, todo, todo juntos Que hay de los que crecen en el olvido Donde no pueden confiar en los amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!